ok estás mirando para abajo mujer pero es que estoy mirando que manera de empezar ya lo empezaste si que no te dije 1,2,3 es que estoy buscando un dato pero bueno ok entonces ahora estamos hablando de una cosa que a mi se me hace muy chistosa a Silvia no se le hace muy chistosa me dice que no está nada de chistoso pero a mi se me hace cómico de que pobrecito de Andrés Manuel López Obrador allá peleando contra esta gente que quiere que no quiere que hagan el aeropuerto en donde? en Santa Lucía? ah en Santa Lucía el quiere hacerlo en Santa Lucía porque es lo obvio que tendría que hacerse donde ya estaba el otro pero ellos ya habían hecho todos los trámites para 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 hacer sus como se dice sus negocios jugosos entonces hicieron que que los estudios de impacto de medio ambiente oh pasaron sin problema no no había problema y ahora que iban a hacer el aeropuerto donde ya existía un aeropuerto de repente hubo problemas con los estudios del medio ambiente eso es cosa exagerada como crees pero aparte de que es cosa exagerada eh déjame que te digo que el aeropuerto de Santa Lucía tiene ya ciento cuarenta y siete amparos en su haber es decir que sale un amparo y sale otro y sale otro y sale otro y sale otro y son una hay un montón de pretextos para que se frene el aeropuerto de Santa Lucía porque todos los empresarios que estaban confabulados con el gobierno para echar a andar el aeropuerto de Texcoco pues tenían como dices tú sus negocios ahí súper súper jugosos entonces no quieren que se eche a andar Santa Lucía a pesar de que tuvo un fuertísimo impacto ambiental el aeropuerto de Texcoco y eso lo podemos ver en toda la fauna que se ha tenido que ir de ahí porque pues construyeron rellenaron le quitaron el agua al lago y devastaron hasta cerros que había a su alrededor en fin ha costado mucho impacto ambiental el aeropuerto de Texcoco pues mira tenemos aquí unos retratos para que vean como como fue que que se miraba aquí están los aquí se ve el lago y aquí está escrito lo que dice vamos a leerlo dice debido a la presencia de cazadores furtivos que habitan en las inmediaciones del lago de Texcoco las más de 150 especies de aves que hay en este lugar se encuentran en peligro lo que ha obligado a las autoridades a resforzar las medidas de vigilancia para inhibir su depredación especialistas de la comisión nacional de agua con con agua informan que el cambio climático ha modificado la migración de aves en el lago de Texcoco que es un terreno con una superficie de más de 14 mil hectáreas y que abarca los municipios de Ectatepec Necajualcoyotel Texcoco Chimalhuacán Atenco y Acolman ay fue eso y en el estado de México este recordaron que que durante la llegada de los españoles se modificó o la o la se modificó la dinámica hidráulica del lago por lo que este importante cuerpo de agua se fue des desecando y propició la presencia de fuertes tolvaneras que afectan a los habitantes de la ciudad de México entonces esto era lo que era el problema con ese ese lago pero cuando se trató de hacer el aeropuerto en Texcoco todo eso no les importó para nada no aquí no salieron los otros permítame que según parece que la regué no puede ser posible oh bueno vamos a regresar a platicar y en lo tanto yo voy a yo voy a estar por lo tanto yo voy a estar arreglando eso para poner el resto de las fotos no hay problema eso se puede hacer acá entonces vamos a ponernos allá puedo yo leer otra parte del artículo sí claro por favor ok este déjame déjame ver bien en en este en el lago de Texcoco venían a invernar a invernar según los biólogos el pato bocón el payasito cuaresmeño golondrino calvo chalcuán panadero pinto cuchara cucharón canela coyota chichito charreteros arcoiris pato cabeza roja cuaxcaxtle boludo agachona cabezón chillón tapalquete tapalcate perdón y caperuza perdón por la dislexia entonces incluso había un flamenco blanco perdón un flamenco blanco y uno rosado que cumplió 15 años en el lugar esto quiere decir que había bastante fauna silvestre en el lago de Texcoco ahora con este impacto ambiental tan grande que hicieron con la construcción es decir con lo que ya está construido con todo ese relleno que hicieron para poder hacer las pistas pues se pretendió desecar el lago sin embargo pues hemos visto que lo que está construido ya prácticamente es un acuario ¿por qué? porque el agua ha subido bastante recordemos que hay varios afluentes de agua ahí y todos desembocan en el lago de Texcoco y el agua está subiendo subiendo y subiendo que eso era lo que pretendían los los políticos y los empresarios ladrones querían que eso se estuviera reforzando cada año cada año cada año durante la temporada de lluvias y era un cuento de nunca acabar con esas para ganar dinero exactamente para ganar dinero y era a costo de la gente pues ¿verdad? sí a costa de nosotros bueno a veces de nosotros a costa del turismo porque al turismo también se le iba a tener que cargar un costo ¿no? así es y pues no 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 tienen vergüenza y no tienen fin no como dice el señor presidente no tienen llenadera y todavía se atreven a poner amparos y amparos y amparos así es así es y entonces ahí lo tengo vamos a ponerlo ahora ok ahí está está la flora y la fauna de Texcoco ¿ves? y luego se ve un señor allí ¿lo puedes ver tú? no una está un señor en en el agua y ahora está un parece que un pato o una gallina no sé qué tipo de animales es una de las aves que vienen a normalmente al lago de Texcoco el señor que está ahí en la lancha está pescando porque la gente pescaba ahí entonces ahora ya pues ¿qué les dejaron? vamos a ver qué qué resulta de todo esto porque no les dejaron nada y la gente vivía gracias a que tenían un poco de pescado para variar su dieta pero ahora con todo esto ve tú a saber qué es lo que va a pasar porque ahora el lago de Texcoco tiene demasiado cemento dentro ah sí cierto y pues y aparte de eso que una de las otras cosas que se me hizo chistoso es que este dicen que que la el se está hundiendo como un metro más o menos un metro al año y allí pensaban hacer el donde iban a aterrizar los aviones y todo eso con con todo ese ese peso y lo que iban a ponerle encima claro que se iba a hundir es una cosa es una cosa digo cómica es como lo que ves en las comedias de que se pegaban en la cabeza los tres locos esos como te acuerdas así ay se está hundiendo los tres equitados así me imagino las tonterías que están tratando de hacer que la gente se coma eso pues como como crees imagínate si cada año si se se sume un metro o sube el agua un metro imagínate como íbamos a tener que estar pagando ahí y pague y pague y pague para que le pongan más tierra o para que que para que lo levanten de abajo porque ya tenían ellos pensado que iban a dragar más de lo que ya dragaron el lago es decir un error detrás de otro un error detrás de otro pero ahí si nada dijo la zagarpa ahí si nada dijo ecología ahí si nada dijo derechos humanos cuando violaron los derechos de los de los tenedores de la tierra ahí si nadie protestó y nadie puso amparos y ningún medio de comunicación chayotero abrió la boca en contra y dijo absolutamente nada y ahora los medios chayoteros están rechina y rechina y también los 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 que estaban también allí con los amparos los jueces que también se mandan por eso la gente los quiere votar porque se están dejando comprar por la por los que se meten en eso pues los que están metidos involucrados en ganando ese dinero eso es una una es una vergüenza que qué tipo de jueces son esos que están dando amparos tan tontos así es así es como lo mismo que hicieron con estos otros presidentes corruptos que les dieron amparos y a y a a este la soya y no 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 es cosa de que y no no están quién quién los va a votar cómo cómo los van a sacar a esos jueces corruptos que están causando esto que están inigual de ser sensatos y de ser como vamos a poner un aeropuerto en un lago que se está hundiendo cómo no pueden pensar nomás se están basando en el dinero lo que pasa es que los estudios de impacto ambiental pues los guardaron o nunca ni siquiera los pidieron ah pero ahora si están exigiendo demás estudios ambientales de impacto ambiental tanto para el aeropuerto de santa lucía para el de tezcoco y para la refinería de dos bocas están pide y pide los estudios de impacto ambiental y ahora ya amenazaron hoy en la mañana bueno ayer 23 amenazaron al señor presidente diciéndole que un área de ecología va a empezar a meter amparos para la refinería de dos bocas ay juez si nombre pero afortunadamente el señor presidente dijo que le hagan como quieran pero que dos bocas va y el aeropuerto va y que una facultad como presidente para poner por delante el interés nacional entonces en determinado momento va a hacer uso de ese poder para callarles la boca a todos estos opositores y que ya se echen a andar tanto la refinería como el aeropuerto de santa lucía pues si está bien porque pues eso te digo que es una hay una tragedia de locura eso eso es una vergüenza que yo tendría vergüenza estar metida en eso de que yo estuviera defendiendo algo tan tonto pues si pero eso es es cuestión de que tantito sentido común eso es lo que se necesitaba tantito sentido común pero esta gente no tiene sentido común porque lo único que le importa es el el dinero es lo único que les importa pues sabes que pero se me hace que que puede haber sido también que quizá invirtieron todo su dinero pensando que iba a hacer un trato jugoso y ahora se quedaron sin dinero y tienen que tratar de recobrar lo que puedan verdad porque seguramente invirtieron mucho dinero los que los que quizá no tienen mucho o no sé algo tiene que ser para que hagan algo tan tonto y peleen tanto por una tontería algo tiene que haber atrás de eso habrá multimillonarios como Carlos Slim y como muchos otros potentados que no no seguramente no pusieron todo su capital en una sola en una sola empresa es decir en el aeropuerto de Texcoco pero habrá otros que tenían solamente esa parte de capital solamente eso como capital para toda su vida y le invirtieron ahí pero pues los negocios no a veces te puede ir bien a veces te puede ir mal y si quiebras es tu riesgo porque tú decidiste invertir entonces pues ahora que con su pan se lo coman pues sí eso es lo malo que ahora sí se fregaron sí sí porque ya ya estuvo bien ya ojalá que el señor presidente haga uso de este poder para que ponga por delante el interés nacional y a ver qué noticia nos da en unos días más porque ahora que esto salió a la luz en la mañana pues yo creo que por ahí habrá alguien que pregunte acerca de esto si no es que yo lo preguntaré el día que vaya a la mañanera pues está bien estoy pasando otra vez los slides para que para que vean quizás si no los vieron todos ok para que puedan ver qué fue lo que los animales para el video para que puedan puedan leer también cuando esté tocando esto al fin pero deja deja que pasen todos una vez y luego lo voy a parar y nos podemos despedir ¿verdad? ok sí de acuerdo ok entonces se me hace que este va a ser como el último ah sabes que te quería quería leer otra parte de los animales que otra otra variedad de animales había había y digo porque pues hay que hacer estudios de esto había serpientes de agua anfibios reptiles y pues bueno ahora esperar a ver qué es lo que qué animales grisar sí y qué animales literalmente quedaron en ese pobre lago que ahora está tan deteriorado así es bueno pues Silvia gracias por déjame decirte que es una superficie de 14 mil hectáreas y que pues bueno albergaba bastantes especies animales es una pena la verdad una verdadera pena y la cosa es que pues ya ni y lo malo que todavía no se han dado por vencer se tienen que dar el brazo a torcer porque Andrés no se va a hacer para atrás así no vale más que el dinero ya por perdido los que le metieron pues allá ya sé que le están sacando la vuelta pero pues no hay otra quién va quién quién en su mente le cabe hacer un aeropuerto en un lago hombre es una tontería no pues así se las gastan en este país y se las bueno se la creyeron o no sé qué pero anyway ya nos vamos pues buenas noches se la creyeron los que pensaron que Andrés Manuel no iba a poder llegar a la presidencia pero con un apoyo de más del 30 del 30% de la población pues ni modo ahora sí que Andrés Manuel es un presidente completamente legítimo y no como los anteriores que han robado las elecciones y que han hecho fraude completamente Andrés Manuel sí es un presidente legítimo porque el pueblo lo escogió así es así es estás en lo correcto muchachona así es buenas noches pues buenas noches que estés bien nos estamos mañana que descanses buenas noches y buenas noches ustedes descansen ok and